Saludos y bienvenidos a este video y es que el equipo de los Tigres ya se va al Mundial de Clubes a Qatar Mundial de Clubes de la FIFA de este 2021 y estaremos poniendo las imágenes de su salida lo que declaró el Tuca al respecto del rival Hyundai coreano en fin, para que se queden hasta el final de este video Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like y sin más preámbulo, arrancamos con las últimas noticias de los Tigres Bueno pues el equipo felino ya empató a uno con el NECAX el día de ayer y los Tigres tomaron su camión que los llevó al aeropuerto y luego el avión que los lleva con rumbo a Qatar a un torneo donde se han metido en toda una polémica con respecto a si representan o no a México si representan o no a la CONCACAF, Guido Pizarro dijo que no, que ellos solamente representan una región al equipo Carlos Salcedo dijo que sí, creo que es lo de menos al final de cuentas al ser los campeones de la CONCACAF en automático están representando a toda la confederación y no sé ustedes si les gustaría que trascendieran los Tigres a mí en lo particular me parece un muy buen parámetro para el fútbol mexicano porque es una de las plantillas más poderosas y tienen la oportunidad como pocas veces sucede de poder llegar a la final, evidentemente paso a paso no hay que ganar el equipo coreano después es el de la CONMEBOL, pero cuando te toca el Europens a mi final es prácticamente imposible aunque Monterrey se quedó muy cerca de conseguirlo entonces pues en ese sentido habrá que ver cómo le va a la escuadra de los Tigres justamente el Tuca Ferretti habló de esta situación de que no ha permitido que su equipo tome excesos de confianza porque sabe que eso le puede costar ante el Hyundai de Corea escuchamos al Tuca Ferretti Lo que nosotros hemos estudiado hasta ahorita de ellos pues es, pues el fútbol en todo el mundo ha evolucionado o sea, y no tenemos que menospreciar a nadie yo en lo particular estoy viendo una situación de como que ya ganamos y esto no es así y naturalmente que esta mentalidad que a lo mejor ustedes opinan yo tengo que hacer ver a mis jugadores que nosotros nunca menospreciamos a nadie nunca hacemos menos a nadie tampoco hacemos más pero no puedo permitir que mis jugadores piensen que ya ganamos y ya pasamos no es así tenemos que tener respeto el fútbol asiático es un fútbol muy dinámico de mucha intensidad y debemos estar atentos en todos los aspectos sinceramente no me gusta o sea, ni voy a permitir que mis jugadores estén creyendo que por el simple hecho de que es un equipo coreano y que esto, que el otro que muchas veces no tenemos tanta o tanto conocimiento ya se da por ganar entonces al revés sería de que bueno si juegas con ciertos equipos no tendríamos chance no es así la forma que yo veo y no voy a permitir que mis jugadores la vean así hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós y